En un enclave privilegiado de la ciudad de Toledo, cerca de Zocodoberi, del Palacio de Congresos y con un acceso llano, que eso es complicado en la capital regional, estará ubicado este mercado de San Agustín. Por ahora se lo mostramos en un vídeo corporativo, pero esta infraestructura estará preparada en marzo de 2014. En la presentación ante empresarios de Toledo ha estado presente el consejero de Hacienda Arturo Romaní, entre otras autoridades destacadas del ámbito empresarial. En su intervención ha querido resaltar la ubicación de este nuevo foco empresarial. Nadie mejor que nosotros sabe lo que supone el casco histórico de Toledo, es decir, el casco histórico de Toledo es un lugar único en el mundo y que hay que saber aprovechar al máximo las posibilidades. Es una satisfacción para mí que InverCLM, es decir, que la institución del gobierno de Castilla-La Mancha, encargada de dar apoyo financiero a las empresas, esté participando en este proyecto. Es un proyecto que siempre nos gustó desde el principio, ha pasado muchísimas dificultades y, sin embargo, al final se han conseguido superar todas. Ya ven tres plantas, la del sótano dedicada a los productos, la primera planta dedicada a saber cocinar esos productos, la segunda planta estará centrada en restaurantes y la tercera será una zona chill-out. Se convertirá, sin duda, en otro referente turístico de la capital regional por la que pasan más de dos millones de turistas al año y para los toledanos en otro reclamo para poder comprar, degustar y poder también hacer vida social.